Buenas a todos vamos a continuar con la guía de zonas de Elden Ring en el último vídeo nos quedamos aquí después de haber completado las ruinas a orillas del mar y sus proximidades que es esta zona en la que estamos lo que vamos a hacer hoy es derrotar al enemigo que está en la cárcel eterna de esta zona a a a a Gracias por ver el video. 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 Gracias.